Música Queremos hacer un pronunciamiento formal con relación a los hechos acaecidos en el día de ayer en la ciudad de Colón con el antisocial alias Juana Peña que como el país sabe está en la calle producto de un sistema corrupto y de tres magistrados corruptos que a pesar que había sido condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Osvaldo Lorenzo en la modalidad de instigador este fallo de estos tres corruptos magistrados lo tienen en la calle realizando la actividad que él sabe que es delinquir en el día de ayer hubo un incidente en el Ministerio del Trabajo en la ciudad de Colón donde este ampón amenazó al compañero David Niño que ya fue víctima de una tentativa de homicidio dirigida por él cuando lo apuñalaron el día 13 de agosto del 2007 en el proyecto ese de autopista Panamá-Colón allí en un acto de defensa propia el compañero Niño hizo uso pues de este derecho legítimo y esto ha provocado una situación de carácter jurídica a la cual le estamos dando seguimiento en estos momentos el compañero Niño está detenido sin embargo el equipo legal de Suntra está atendiendo este tema y esperamos que en la próxima hora el compañero pues pueda recobrar su libertad y enfrentar el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos este delincuente alias Juana Peña en el día de ayer se dirigió al país tratando de victimizarse cuando todos conocemos la calaña de individuo que es y además de ello sabemos que goza de impunidad gracias a la corrupción que hay en este país así que Suntra informa al país y a los trabajadores miembros de Suntra a las organizaciones miembros a la población en términos generales que este delincuente sigue haciendo de la suya que las autoridades no le han puesto atención al mismo el segundo tribunal de justicia tiene más de dos años resolviendo una solicitud de detención que se ha planteado para este individuo para que cumpla su 20 años al cual fue condenado por un jurado de conciencia es lo que ha ocurrido en estos momentos los detalles de cualquier situación jurídica en el expediente se darán a conocer en su momento por el equipo legal de Suntra y es lo que podemos decir con relación a lo que ha ocurrido en la ciudad de Colón el día de ayer a horas de primeras horas de la tarde Hablan un poco del antecedente del frontuario de este señor Juana Peña en función de que se quiera ser la víctima cuando en realidad no lo es Juana Peña dirigió los sicarios que en el año 2007 a Man Salva dispararon contra Osvaldo Lorenzo en el proyecto autopista para Man Colón que construía la empresa Odebrecht Juana Peña y sus compinches fueron a juicio producto de ese juicio el jurado de conciencia los encontró responsables del asesinato de Osvaldo Lorenzo en la calidad de instigador y el resto en calidad de actores materiales fueron condenados a 20 y 25 años respectivamente pero en el caso específico de alias Juana Peña a través de la corrupción el tráfico de influencia y entendemos que hasta favores sexuales él logró que la sala penal le diera libertad y anulara la sentencia eso el país lo conoció a inicios prácticamente del gobierno actual y a raíz de toda una serie de movilizaciones y denuncias finalmente revisaron el fallo y el expediente radica en el segundo tribunal de justicia del cual se han sentado los magistrados encima de ese expediente y no resuelven absolutamente nada pero aria Juana Peña también dirigió antes del asesinato de Osvaldo Lorenzo a los sicarios que apuñalaron al compañero David Niño y a Anson Ronald en el mismo proyecto es decir que este delincuente ha hecho de la suya es un delincuente probado y castigado a pesar de que como reitero a través de la corrupta sala penal y los magistrados que dieron el fallo ha logrado su libertad sin embargo él tiene una deuda pendiente con esta sociedad y con la cárcel y Suntra no va a descansar hasta que ese señor cumpla la condena que fue la que le dictó el jurado de conciencia producto de ese acto delictivo que él comete él se pabonea por las calles de Colón está yendo a obras engaña a individuos hombres y mujeres ofreciendo trabajo pero además de eso trata de nuclear individuos del mal vivir para que enfrenten a los dirigentes de Suntra en el área de Colón este delincuente como reitero puede lograr hacer todo esto porque en vez de estar cumpliendo los 20 años en cárcel que se le condenó resulta ser que está en la calle gracias a la corrupción en este país ese es alia Juana Peña libertad para el compañero David Niño libertad 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 Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.